Petro y su farsa Por Oscar Ricardo Colorado Barriga La operación Perseo, como bautizó este gobiernito al despliegue de sus funcionarios incompetentes, corruptos y camaleónicos el fin de semana pasado en el Plateado, uno de los 99 corregimientos del departamento del Cauca, dejó en claro algunas verdades. La fuerza pública, con tropas del Ejército Nacional como punta de lanza, tiene la capacidad, el entrenamiento y la destreza de penetrar cualquier guarida de ampones, sin importar su ubicación, número o armamento. También vimos por televisión la cobardía de estas guerrillas, capaces de colocar menores y mujeres embarazadas como escudos humanos, minando todo a su paso, para evitar confrontar la institucionalidad y dejando claro que solo son fuertes ante civiles desarmados, incapaces de contener la brutalidad asesina de estas narcoguerrillas, que ante el avance de los soldados huyen despavoridas. Asombrados, observamos un presidente, que prefirió volarse con su querido de fin de semana antes que abordar las realidades de un departamento que sangra por su ineficaz gestión y complicidad con la multicriminalidad y a sus esbirros disfrazados de soldados, tomándose fotos y huyéndole a una población civil que clama presencia y acción estatal. Fue humillante para soldados, policías y todo aquel que tenga memoria, ver a Carrillo con su pinta de terrorista, intentar lucir prendas militares, el mismo atorrante vulgar que ayer publicaba, me cago en el ejército y alentaba sus primeras líneas para que incineraran policías. Ridículo ver un indefensa perdido de la realidad, sin el más mínimo conocimiento de estrategia o táctica, escondiéndose detrás de la señorita Laura, quien hablaba con ínfulas de gobernante, denotando miopía nacional en representación de un gabinete disfuncional y arrogante. ¿Qué decir de Liscano, cuyo padre secuestrado por las FARC, aún no se recupera de las bajezas de las que fue objeto, durante sus ocho años de tortura y aún más aberrante, ver a la señora Gloria Miranda, directora de sustitución de cultivos ilícitos, tomándose autorretratos utilizando de fondo el cañón del maica y rebosante de hojas de coca? Esa farsa en el plateado, es el reflejo de un gobiernito fascineroso, conformado por ineptos, sin dirección alguna y capaces de los peores vejámenes, que debe ser enfrentado, sin miedo y con decisión.